Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Yo voy a comenzar presentando este proyecto que va sobre la elaboración de un plan de gestión del riego de inundación y sobre la ejecución de un proyecto de restauración ambiental a lo largo del río Jarama. Hemos traído una copia del proyecto, por si le quieren echar un vistazo mientras tanto. Y bien, como decía, mi nombre es Carolina Pérez, yo voy a comenzar con la parte introductoria. A continuación, Mauricio Milín Gorría va a continuar con todo lo que es la parte de programa y métodos utilizados para la elaboración de la cartografía para evaluar los riesgos de inundación. Luego, Javier Gutiérrez va a proseguir con lo que es el plan de gestión en sí. Y por último, Beatriz Pérez, lo que va a hablarnos es del proyecto de restauración ambiental. Bien, cuando nosotros iniciamos este proyecto nos planteamos un doble objetivo. Para empezar, queríamos mitigar todos los efectos devastadores que las inundaciones tienen sobre las poblaciones con el consiguiente riesgo económico. Y por otro lado, también queríamos que toda la acción antrópica, los efectos negativos que causan sobre el medioambiente se vieran también reducidos en lo posible. Para ello, nos apoyamos en una doble directiva. Por un lado, lo que es la directiva de evaluación y gestión del riesgo de inundación. Y por el otro lado, la directiva Marco del Agua, que las dos, al ser directivas europeas, pues tienen su correspondiente transposición a reales decretos en España. Apoyándonos en estas dos directivas, comenzamos con lo que es el ámbito de estudio. Nosotros nos encontramos lo que es la demarcación hidrográfica del Tajo en la cuenca del río Jarama, concretamente en la subcuenca del Jarama con el Manzanares. Y bien, nosotros vamos a estudiar dos tramos de este río Jarama. ¿Por qué dos tramos? En principio, cuando la directiva sobre el riesgo de inundación nos plantea que hay que realizar una evaluación preliminar del riesgo de inundación en toda la cuenca. Y a partir de ello, a partir de datos históricos, a partir de estudios de inundaciones, etc., pues se tienen que sacar las zonas de esta cuenca, las zonas de los tramos de río, donde el riesgo de inundación es especialmente dañino o peligroso, bien por la actividad económica o por la población, por lo que hay. Y estos tramos son los denominados ARSI o áreas de riesgo potencial significativo de inundación. Es por ello que nuestro primer tramo va a ser uno de estos ARSI. En segundo lugar, apoyándonos en la directiva Marco del Agua, su objetivo medioambiental, como todos sabéis, es alcanzar el buen estado tanto ecológico como químico de toda la agua a nivel europeo. Como podéis observar, en la demarcación del Tajo todavía falta mucho por hacer porque existen gran cantidad de masas de agua que tienen un estado peor que bueno, siendo la cuenca del Jarama una de las que en peor estado se encuentran. Por lo tanto, vamos a analizar en otro tramo del río Jarama la posibilidad de recuperar el estado ecológico del río. Bien, aquí podéis ver los dos tramos de estudio. El primero de ellos va a ser este, que discurre paralelo a una de las pistas del aeropuerto a Adolfo Suárez Madrid-Baraja, la 18L36R. Y el segundo tramo, el tramo a restaurar, sería este, que discurre paralelo a la 14L32R. Por analizar un poquito los tramos más en concreto, obviamente nos encontramos en la parte noreste del núcleo urbano de Madrid, colindando con lo que es el municipio de Paracuellos del Jarama. La longitud del tramo Arsi es aproximadamente de 4 kilómetros. La masa de agua es del tipo muy modificada, con un estado peor que bueno, y los objetivos medioambientales planteados es de alcanzar el buen estado potencial para el año 2027. En este tramo, obviamente, la actuación que se va a realizar va a ser la del plan de gestión del riesgo de inundación. En lo que respecta al tramo a restaurar, su longitud es de unos 2,5 kilómetros y la masa de agua es igualmente muy modificada, con un estado peor que bueno, pero en este caso los objetivos medioambientales son menos rigurosos. Porque se vea un poco la evolución que ha ido teniendo el río a lo largo de los años, hemos puesto esta imagen comparativa del vuelo histórico del vuelo americano del 56 y una en el momento más actual, del año 2007. En el 56 vemos que el río presenta una forma muy meandriforme, existen importantes zonas de sedimentos aluviales, en esta zona podéis ver un cono de desembocadura del Arroyo de la Vega, donde tiene un importante valor ecológico, y se puede observar que no existe prácticamente acción antrópica, no existe industria, el aeropuerto por entonces únicamente tenía tres pistas y que aparentemente no afectan, es únicamente algún uso agrícola. Sin embargo, en el 2007 ya se ha desarrollado toda la actividad industrial a lo largo de la margen izquierda del río Jarama, aquí no se aprecia muy bien en esta imagen, pero existe la edad de Valdebebas, que también se encuentra ejerciendo presión sobre la margen derecha, y por supuesto lo que es la pista del aeropuerto, que como veis se ha comido completamente lo que es el cono aluvial de desembocadura. El río aparece más encajonado y ha perdido capacidad de crecimiento transversal a la hora de las inundaciones. En el caso de la zona de restauración, pues igualmente en el año 1956, se puede observar la importante llanura de inundación con la que contaba el río, apenas si existía actividad del hombre por entonces, sin embargo en el 2007 ya vemos que con el plan Barajas del 2000 se construyó la nueva pista y se proyectó, se hizo un proyecto en el que se desviaba el cauce natural del río Jarama, que vendría por aquí, se desvió, se encauzó con una serie de motas de material de relleno para cambiar su cauce por este sentido. Para que se tome un poco conciencia de lo que es el tema de las inundaciones, les vamos a poner un breve vídeo de este mismo río Jarama, unos cuantos kilómetros algo más al sur, a su paso por Arganda del Rey, es del año 47, para que podáis ver. Hola, buenos días, como habéis visto, esto es el producto de las inundaciones en nuestro propio río, en el Jarama, y los impactos económicos que pueden tener. Entonces nuestra tarea ahora es intentar mitigar y disminuir los daños lo más que podamos. Un dato capital para poder llevar a cabo esta misión es conocer los caudales que pueden venir por nuestro río. Para ello vamos primero a analizar cuál es el régimen de caudales de nuestra zona. Vemos que la cuenca vertiente a nuestros tramos de río tiene un 32% de alteración, debido a grandes presas, y esto lo que hace es que la laminación de agua puede variar mucho los picos. Hemos hecho un análisis con el software IARIS para comprobar esta alteración. Tanto las magnitudes, como la variabilidad, como la estacionalidad de nuestro río actual, está completamente alterado comparado con el régimen natural que debería tener. No obstante, los caudales de diseño con los que vamos a hacer las simulaciones, van a ser en régimen natural. Esto es debido a que queremos ponernos de lado de la máxima seguridad, en el sentido de que puede haber ocasiones en que los embalses no laminen suficiente las avenidas de agua, o incluso, en el peor caso, de que estén desembalsando agua, haya una tormenta e incluso sean incrementados. Entonces vamos a hacerlo con régimen natural. Estos caudales han sido hallados con el programa CAUMAX, que el CEDES hizo en 2009. Para poder dimensionar cómo van a ser las avenidas y la inundación que va a haber, nos hemos basado en dos programas, nos apoyan dos software distintos, GERAC e IBER. Aunque aquí hay muchas diferencias y semejantes entre ellos, os voy a resumir en las tres básicas que tienen estos dos programas. GERAC trabaja con el flujo en una dimensión y IBER en dos dimensiones. Esto es muy importante, sobre todo en ríos que tengan grandes extensiones de nueva inundación, en las cuales coge protagonismo lo que es el flujo lateral. Por lo tanto, IBER va a ser mucho más preciso en este tipo de cálculos de general de inundación, que es temática que nos interesa bastante. Por otro lado, los datos que tenemos que meter a los programas también difieren bastante, en lo que es la discretización. Por un lado, GERAC trabaja con perfiles transversales. Estos perfiles lo que hacen es que, al trabajar con ellos, los resultados que obtenemos, GERAC lo que hace es que interpola entre las zonas donde nos falta información, entre los dos perfiles continuos entre ellos. Y, sin embargo, IBER trabaja con una malla. Una malla que nosotros le ponemos la dimensión, el tamaño de celda que queremos, según la precisión que queramos para cada trabajo. Esa malla, a través de un MDT del terreno, va a adquirir la altura del MDT y se va a adaptar completamente al terreno. Por lo tanto, también tenemos una mayor calidad de datos, una mayor precisión en todos los puntos. No se interpola nada. Por este lado, diréis, IBER es mucho mejor programa si empecé a hacer con IBER. Tiene una desventaja, que es que, depende de la longitud del tramo de río, depende del terreno, tiene un proceso de datos mucho más lento que GERAC. Entonces, dependiendo del proyecto que queramos realizar o la precisión de datos que queramos tener, vamos a trabajar con un programa u otro. Nosotros hemos decantado con IBER. No obstante, hemos hecho la simulación con los dos programas para hacer la comparativa. Y los resultados salen muy parecidos. Así, rápidamente, lo que es la metodología para trabajar con GERAC. Primero es obtener los datos para meter en el programa, que son los perfiles transversales que os acabo de comentar. Como a priori no tenemos estos perfiles, y sí tenemos MDT del terreno, que se pueden conseguir desde Internet del IGN, lo que hacemos es apoyarnos en otra herramienta, que es el GGRAS, que es una aplicación que trabaja con ArcGIS. A través de ellos, conseguimos, transformamos el MDT en TIN, o sea, en capa vectorial, y digitalizando el río, digitamos el cauce, digitalizamos toda la zona que queremos estudiar, y también digitalizamos lo que son los perfiles transversales que queremos a la distancia que nosotros queramos. En este caso, se han hecho de 100 metros de separación entre ellos. Las rugosidades, bueno, estos datos perfiles ya los metemos en GGRAS, y ahí ya introducimos todos los valores para el dimensionado hidráulico, la rugosidad, la rugosidad, metemos Manning, como uso del suelo del CIOSEC. En cuanto a condiciones de contorno, lo hemos hecho con el NORMALDEZ, que en principio el dato que hay que meter es la curva de energía, pero bueno, este dato prácticamente siempre es desconocido, pero siempre se puede asimilar a lo que es la pendiente del terreno, la pendiente que hemos podido calcular con ArcGIS. Y bueno, se ha calculado con régimen mixto, y bueno, esta es la avenida para 500 años, con un caudal de 1.000 metros cúbicos por segundo. Me paro un poquito más en IBER porque es con el cual hemos hecho realmente todos los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación. Aquí empezamos partiendo de una ortofoto y de los usos del suelo del CIOSE. Con ello, digitalizamos la geometría por medio de polígonos que cada uno corresponde a un uso del suelo. Como condiciones de contorno, las condiciones que vamos a meter de caudales son de entrada, para ponernos del lado de la seguridad, los caudales que hemos calculado anteriormente con CAO+, y van a ser constantes. En lugar de meter un hidrograma, para que la máxima inundación inunde todas las partes que podrían ser afectadas y ponernos del lado de la seguridad. Luego se genera una malla. La malla mínima que hemos hecho de tamaño de celda es de 5, que es toda la zona que sabemos con seguridad que va a pasar el flujo de agua porque queremos más nivel de detalle. Y la máxima es de 10, que son zonas un poco más colindantes que es más improbable que pase el agua. Y esto es un poco para manejar un poco el tema de tiempos, porque si no, IBER tardaría muchísimo tiempo. Es un poco ver la precisión con las necesidades que tenemos. Comentar que en IBER se han hecho cuatro escenarios distintos de simulación. Por un lado, se ha hecho la zona de restauración y de post-restauración, son dos. Esto se ha hecho con un MDT, uno por uno, que viene de envase LIDAR, de vuelo LIDAR, pero que además ha sido complementado y mejorado con un levantamiento del terreno topográfico de un proyecto que hubo en la zona. O sea, es un nivel de detalle excelente para ese tipo de trabajos. Y la zona de ARSI que ha habido que dividirla en dos, dado que por su longitud tardaba mucho el programa en trabajar y al final hemos decidido hacer dos simulaciones, una para cada tramo, el tramo A y el tramo B. Y el ARSI se ha hecho con un MDT de 5x5, que este sí que es de ILIGN, que se puede descargar de la web cualquiera, sin problemas. Por último, hablar de las estructuras. También ha habido que dimensionarlas. Entonces, para el AZUD se ha hecho como condiciones internas de vertedero con un coeficiente de 1,7 y que ocupa todo el cauce. Tenemos tres tuberías de drenaje que, si vemos este brazo, vemos que no está unido, vemos la diferencia de calados. Y eso es porque en un momento ya os comentarán y cómo restaurarlo se cerró. Pero se sigue llenando de agua. Entonces, cuando se sigue llenando, lo que han hecho ha sido poner unas tuberías para drenarlo. Y por eso lo hemos simulado. Y luego, aparte, por restauración, hemos empleado un último MDT, uno por uno modificado. Y en el cual ya hemos puesto una sección más amplia para el desagüe del drenado. Bueno, ya como conclusiones que hemos obtenido con IBER, aquí tenemos la zonificación. Aquí tenemos el domingo público hidráulico que vemos en azul, con su zona de policía y su zona de servidumbre, decía el metros, y la zona de flujo preferente. La izquierda es la zona de ARSI y la derecha sería la zona a restaurar. En cuanto a los de peligrosidad, aquí ya son mapas en los cuales aparecen los calados de un metro en un metro. Y bueno, ya por comentar así rápido, vemos que las superficies afectadas por inundaciones en el ARSI llegan a los 280 hectáreas, en la restauración 68 hectáreas de inundación. Que las anchuras máximas, por ejemplo, en la zona de ARSI llegan casi a 900 metros de anchura. Y que en la restauración 400. Esta diferencia, que es bastante grande, es debido a que como el aeropuerto ha afectado bastante a la zona restaurada y le ha quitado mucho terreno, o sea, realmente está mucho más encajonado y la anchura de ya no hay inundaciones menor. Como magnitudes máximas de calados, pues alcanzan entre 6, 5 y pico metros de cota de agua. Ya por último, los mapas de riesgo. Bueno, hay 4, aquí echáis en falta uno, que es el de población. Esto debido a que no hay ninguna población, ninguna vivienda afectada. Pero sí tenemos de actividad económica, es muy importante porque hay zona industrial. Y bueno, los colores son los distintos usos del suelo. Aquí, por ejemplo, la zona naranja es una edar. En cuanto a áreas de importancia medioambiental, toda la zona del río es un leak, tanto el APSI como la zona a restaurar, que es un lugar de importancia comunitaria. Y punto especial de importancia, bueno, aparece una edar y también hay un depósito de residuos peligrosos, bueno, que es de aceites, que también se había afectado en las inundaciones. Así ya resumiendo, la información que podemos obtener de estos mapas es muy importante para luego poder gestionar el plan de gestión de la inundación, en qué partes incidir, en dónde podemos evitar más daños. Para actividad económica, con los precios que tiene el Ministerio de Medio Ambiente de Usos del Suelo y con las áreas afectadas de inundación, se han hallado para que a priori de retorno cuáles serían las pérdidas respecto a estas inundaciones. Y con esa fórmula que veis, se ponderan realmente lo que son para las distintas probabilidades y si hay unas pérdidas medias anuales estimadas de 16 millones de euros. Esto es muy alto. También es debido a que la zona industrial está muy valorada, son 356 euros al metro cuadrado. Y eso, claro, dependerá de la industria. Esto es un dato muy general y que hay que un poco ver en función luego, esto es para todas las industrias, o sea, realmente van a ser menores las pérdidas. Áreas de importancia ambiental, bueno, estas son las hectáreas del ICA afectado y el punto especial, la EDAR. A continuación, Javier, os va a comentar el plan de gestión para el ARSEN. Buenos días. Bueno, os voy a comentar un poco el plan de gestión de riesgo de inundación que viene un poco de lo que ha comentado Carolina, de una de las normativas europeas, su transposición a la normativa española, implica una evaluación preliminar del riesgo de inundación, la identificación de los ARSI y, posteriormente, la elaboración de los mapas de peligrosidad y de riesgo con la posterior elaboración del plan de gestión del riesgo de inundación. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de un plan de gestión de riesgo de inundación? Pues el objetivo principal es lograr una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y de la sociedad con el fin de reducir los posibles riesgos de inundación y las consecuencias negativas que pueden traer las inundaciones tanto para los bienes materiales como para las personas. En este sentido, hemos querido comentar un documento elaborado por la UNESCO recientemente, que es ese que veis ahí, el Fluid Risk Management Strategy of Approach 2013, que, básicamente, hemos recogido tres ideas principales que hemos querido destacar. En primer lugar, que la protección absoluta ante una inundación no existe. Entonces, asumiendo este concepto, podremos mejorar la resiliencia, es decir, la capacidad de recuperación que tenemos ante posteriormente a una inundación. En segundo lugar, es que tenemos que entender también que las inundaciones es un proceso natural que en muchas ocasiones resulta beneficioso para, por ejemplo, la agricultura debido a que mejora la fertilidad del suelo. Y en tercer lugar, este documento también nos propone que debe haber una coordinación y una comunicación continua entre las diferentes administraciones tanto antes como una vez que ha ocurrido un proceso de inundación. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar ese plan de gestión a nuestra zona de estudio. Hemos querido también destacar que el plan de gestión de riesgo de inundación en un fin último lo que pretende principalmente es esto, reducir estas cifras. vemos claramente como en un periodo en el periodo último de los últimos 20 años se han producido aproximadamente unas 291 víctimas relacionadas con procesos de inundaciones. Entonces, aplicado ya a nuestro arsí de estudio vemos como existe una presión principal que es la industria de Paracoyos del Jarama, del polígono industrial de Paracoyos del Jarama, en el cual vemos una serie de puntos en los cuales hay una elevada exposición y una elevada vulnerabilidad con lo cual existe un elevado riesgo de inundación de esta zona. Lo que procedimos es a realizar las simulaciones para ver cómo se inundaba esta zona y para los diferentes periodos de retorno. Y lo que vimos es que para un periodo de retorno de 10 años una probabilidad alta se inunda una parte muy considerable del polígono de Paracoyos del Jarama y para un periodo de retorno de unos 500 años vemos como la zona que se inunda es mucho mayor e inunda prácticamente su totalidad. Frente a esto se proponen una serie de medidas que es lo que nos propone la Unión Europea una serie de medidas no estructurales. Entonces estas medidas no estructurales por orden de importancia serían la evitar una nueva construcción en las parcelas en estas zonas en las parcelas que se encuentran vacías hay que decir que según el plan urbanístico del Ayuntamiento de Paracoyos del Jarama esta zona está calificada como suelo urbanizable y lo que trataríamos es de evitar eso evitar la construcción en las zonas donde de momento no está edificado. ¿Cómo podríamos ampararnos en la ley de aguas o en la ley del suelo concretamente los artículos 92 y 12? También podríamos ampararnos en unos planes de acción territorial que existen en otras comunidades autónomas y que podríamos tratar de extrapolarlas a la comunidad de Madrid como por ejemplo es el plan de acción territorial que se desarrolla en la comunidad valenciana. Entonces otra medida sería la mejora de los elementos de previsión que consistiría en mejorar la previsión existente de las estaciones de aforo mediante tener una información mucho más precisa en las estaciones de aforo la mejora también de la información proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología y la mejora en cuanto a los elementos de previsión existentes en embalses y la gestión de estos ante episodios de avenidas. En tercer lugar también otra medida sería la de reducir el riesgo mediante la construcción de una serie de motas y muros que ahora os lo expondré a continuación. La cuarta sería una campaña de promoción de seguros que consistiría en realizar una serie de campañas periódicas de información a esta zona industrial y a las pequeñas parcelas agrícolas que existen para que se suscriban esos seguros y avisándoles de que en un caso de avenida no estarían cubiertos. Y por último sería el cambio de las normas urbanísticas que consistiría básicamente en la recalificación de esos terrenos que están calificados como urbanizables a no urbanizables intentando proponer algún tipo de medida compensatoria. En cuanto a la reducción de riesgos que os comentaba anteriormente y la construcción de las motas y de los muros perimetrales consistiría básicamente en eso en la construcción de una mota de contención que se encontraría principalmente en la zona norte del polígono industrial de Paracoyos del Jarama y que también protegería la edad. También estaría la construcción de un muro perimetral que este muro perimetral lo que haría es proteger principalmente las industrias que ya existen dentro del polígono industrial de Paracoyos del Jarama. En cuanto al muro perimetral pues el muro consistiría esto es un muro real que existe en algunas de las industrias que hay y consistiría en reforzar este tipo de muros creando un muro paralelo o creando un muro de hormigón reforzando este que existe. Esto es la zona norte del polígono industrial de Paracoyos del Jarama que es donde construiríamos la mota y queremos destacar que no solo construiríamos la mota para proteger esta primera industria que tenemos en primera línea sino que trataríamos de construir la mota para que hasta el final digamos de tal manera que evitáramos cualquier tipo de inundación que se produjera dentro del polígono. En cuanto a la mota de protección de la edad existe una mota pero tiene muy poca cota creo que tiene son 50 centímetros 50 centímetros entonces lo que trataríamos es de aumentar la cota de esta de esta mota para tratar de proteger en episodios de avenida ya que está demostrado que se inunda esta zona se inunda cuando la presa de la Tazar efectúa alguna regulación o en episodios de lluvias intensas. También hemos en cuanto a los sistemas de previsión hemos querido destacar esto que es que existe una estación de aforos que está abandonada y que está al lado de la industria de Paracuellos del Jarama y entonces esta estación de aforos hemos propuesto que podría una medida no estructural sería rehabilitar esta estación de aforos considerando que el gasto económico sería mucho menor que el construir una nueva además el construir esta esta el rehabilitar esta estación de aforos nos ayudaría a regular o poder estudiar los caudales existentes no solo en nuestra zona de estudio sino sobre todo aguas abajo en el caso de que esta esta estación de aforos no pudiéramos utilizarla o no sería conveniente su rehabilitación pues lo que se propone es realizar una una restauración de la zona para devolver a la zona a su estructura y funcionalidad antigua y por último en cuanto a los agentes implicados en todas estas medidas destacaríamos el ayuntamiento y la comunidad en todo lo referente a la construcción del muro y a los cambios de normas urbanísticas la confederación hidrográfica del Tajo y el ministerio del medio ambiente en todo lo referente al dominio público hidráulico y a las actuaciones que se podrían realizar en cuanto a la restauración y la devolución del estatus ecológico que tenía anteriormente y por último el canal de Isabel II que estaría implicado en todo lo referente a lo que le afecta a la edad y ahora lo dejo con mi compañera Beatriz que os va a explicar un poco la restauración bueno yo me voy a centrar en las medidas de restauración del tramo del Jarama estas medidas van a estar enclavadas en las infraestructuras verdes que propone Europa que tiene como objetivo la mejora tanto social como ecológica como medioambiental la financiación va a venir tanto por parte del Magrama como de la Comisión Europea dentro de los planes de los proyectos LIFE que busca la consecución de los objetivos medioambientales y particularizando para nuestro tramo los objetivos van a ser aumentar la superficie en la medida que lo podamos de la llanura de inundación a su paso del río Jarama a su paso por el aeropuerto crear la conectividad entre la ribera y el río y recuperar el buen estado ecológico de este tramo como ha comentado Carolina el río antes venía por aquí ¿vale? y con la creación de la pista del aeropuerto pues se modificó y ahora viene por aquí ¿vale? para que os pongáis un poquito en situación las medidas que nosotros vamos a proponer van a ser abrir el cauce antiguo crear una zona de almacenamiento de agua y reforestar toda esta zona vamos a aumentar el drenaje en esta zona de este cauce antiguo que se cerró vamos a quitar unas estructuras obsoletas y vamos a construir una escala para peces ¿vale? en cuanto a la primera medida vamos a se ubica aquí ¿vale? se bifurca aquí el río con el tramo nuevo y el tramo antiguo aquí se construyó para cerrar el cauce y se puso un terreno artificial entonces vamos a quitar este terreno vamos a permitir que el agua fluya por aquí vamos a limpiar todo este cauce porque ahora mismo está así y quitamos esta sección de terreno si os fijáis la mota que tenemos que quitar es aquí y el agua ocuparía en este caso toda esta superficie en cuanto a la siguiente medida que vamos a hacer va a ser crear una zona de almacenamiento natural en toda esta isla de terreno vamos a quitar la acumulación de terreno artificial que se colocó aquí ¿vale? y la sección de terreno a retirar es todo esto y con todo este terreno que quitemos lo vamos a poder ampliar lo vamos a poder utilizar en la creación de las motas que Javier antes ha comentado cosa que Europa también fija y que valora mucho al crear esta zona de almacenamiento de agua tenemos nos favorece a que la inundación bueno la avenida se la mine al retener el agua favorecemos la infiltración y la almacenamos uy perdón y la almacenamos en un volumen que oscila entre los 75.000 metros cúbicos y los 112.000 metros cúbicos para los distintos periodos de retorno como veis ahora con el terreno que hay la vegetación existente pues esta la que hay ninguna ¿vale? entonces ¿qué vamos a hacer? pues al crear esa isla la vamos a reforestar vamos ahora está así la vamos a plantar y vamos a intentar conseguir una mejor integración paisajística para ello vamos a utilizar esta especie autóctona sauce chopo aliso aquí veis su nombre científico y la distribución que vamos a utilizar a lo largo de la ribera va a ser va a ser esta aquí primero el sauce y luego el olmo fijándonos fundamentalmente las características propias de cada especie la superficie reforestar va a ser tres hectáreas por lo que luego económicamente esto va va a suponer una partida importante en cuanto a la siguiente medida que es la apertura del drenaje este drenaje si lo podéis ver está aquí se hace para porque este cauce antiguo recoge todas las corrientes de este terreno y entonces no siempre tiene agua entonces se produce vegetación y árboles muertos y la particularidad de esta medida es que está en una zona si la veis aquí esta roja que es propiedad de Aena por tanto eso nos va a limitar a la hora de ejecutar la actuación actualmente el drenaje que existe son tres tubos de hormigón que están así como veis esto drena más bien poco entonces lo vamos a sustituir por un marco prefabricado de hormigón y esta es la particularidad que nos dice Aena que esta cota de terreno no la podemos mover por tanto habrá que ver cómo se construye pero esto no se mueve en cuanto otra de las medidas va a ser si os fijáis aquí antiguamente aquí había un brazo secundario que permitía la circulación de agua pero que con la ampliación del aeropuerto se cerró y se pusieron aquí unas motas pues lo que vamos a hacer va a ser quitar esa mota y permitir que el agua fluya por aquí aquí igualmente vamos a limpiar el cauce de residuos y para que el agua fluya otra de las medidas va a ser como antiguamente para evitar que el tramo secundario se desbordara pues se utilizaban estos muros de gaviones que ahora mismo como aquí no pasa agua pues no funcionan por tanto lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar los alambres que no sé si los podéis observar y los cantos rodados se van a devolver al río que le va a dar le va a venir muy bien la última actuación va a ser una escala para peces porque aquí existe el azuz de los perrocales que no permite que los peces crucen ¿vale? entonces para conseguir la conexión longitudinal del río este azuz lo vamos bueno le vamos a crear una escala para peces porque el problema o la mejor medida que se podría optar sería por la retirada del azuz lo que pasa que no está clara su titularidad por tanto vamos a gastarnos el dinero y vamos a hacer una escala para peces para que suban para que la migración piscícola se pueda llevar a cabo entonces nosotros hemos calculado una escala de peces para el barbo y se calcula en función de su capacidad de salto y va a ser una escala de 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 artesa ¿vale? entonces el pececillo viene por aquí y tiene un orificio inferior y un vertedero que según los expertos en peces pues el barbo le funciona bien en esta escala ¿vale? entonces ahora vamos a poner tras la restauración o nuestras medidas de restauración cómo el agua funcionaría para un caudal de mil metros cúbicos por segundo vamos viendo que la máxima diferencia va a ser que aquí en la zona que hemos creado la zona de almacenamiento de agua es donde más agua se retiene con lo que vamos a favorecer la infiltración al acuífero y vamos a mejorar el estado de la masa de agua subterránea que también nos marca Europa por tanto esto marcha vamos bien hemos hecho una valoración económica de las medidas en cuanto a las medidas del ARSI de la creación de las motas y los muros ascienden a 450.000 euros que afrontarían tanto el canal de Isabel II para la EDAR como el Ayuntamiento de Paracuello y la industria y en las actuaciones del Jarama asciende a un millón y medio de euros que lo sacaríamos como hemos dicho antes de los fondos de Europa y que la mayor partida corresponde a la zona de almacenamiento de agua por tanto que después de este trabajo que hemos concluido hemos concluido que estamos sentando las bases para cumplir los objetivos que nos dice Europa para alcanzar el buen estado y mejorar el ecosistema vamos a disminuir el riesgo de inundación por tanto nuestra industria que está afectada va a poder ser más competitiva ya que no va a tener parones porque se le inunda y tiene que parar la producción y como el dinero viene de Europa nos viene muy bien y creamos empleo y funcionamos y esto es todo gracias bueno pues enhorabuena por la presentación simplemente un pequeño comentario de control del tiempo para futuras ocasiones pero vamos enhorabuena está muy bien la presentación y intuyo que como el resto de compañeros pues el trabajo que ha habido detrás bueno yo por mi parte daros la enhorabuena y la última transparencia también es muy interesante y simplemente pues agradeceros todo el trabajo que habéis hecho y bueno pues yo creo que ha estado no voy a calificarlo que lo hagan los demás sí oye enhorabuena he hablado con vosotros del tema este yo es que vivo ahí y entonces vivo pero 100 metros por encima con lo cual cuando salgo andar eso de que se inunda cada la primera vez que habéis no 500 años es que se inunda casi todos los años para mi esto tiene otra lectura que es totalmente diferente y es que la falta de previsión por parte de la administración es decir sí sí tú no puedes montar un vertedero de seguridad en un sitio inundable y os puedo garantizar que este año el vertedero de seguridad y no ha sido un año muy lluvioso estaba totalmente inundado o sea mirabas desde arriba y era de un espejo y allí veías unos tanquecitos que no sabes lo que tiene eso se lo lleva al río y no te quiero ni contar el impacto que pega en el jarama la depuradora oye hay flotadores en las depuradoras y no pasa mucho más pero esto el polígono industrial el polígono industrial eran huertas yo eso no lo he conocido porque fue un poco anterior y llegó uno puso una industria puso otra y durante años ya estaba una situación totalmente ilegal es decir que se ha montado un polígono industrial bueno porque ya estaba montado y el ayuntamiento dijo bueno pues hay que legalizarlo hay que legalizarlo entonces yo lo que veo es eso que hay un desfase total entre lo que es diferentes administraciones o sea el pueblo le crean dos industrias y dice pues pongo cuatro más y hago la vista gorda otro pues monta un residuo una acumulación de residuos peligrosos sin pensar que se puede inundar vamos os podría contar muchísimas más cosas pero eso lo cuento luego ¿de acuerdo? oye enhorabuena otra vez y así por lo menos me entero que cuando el día que llueva y pase por aquí que me ponga el flotador de patito por lo que pueda tronar vale gracias y enhorabuena bueno yo me uno a mis compañeros a mi me ha gustado mucho vuestra presentación la verdad es que muy muy clara para la gente que no tenemos ni idea de ese tipo de cosas y la parte de las medias ambientales también me ha parecido muy muy interesante así que bueno y nada a disfrutar las vacaciones gracias gracias